Qué chismoso era Borges, ¿no? ¿Tú has leído las conversaciones con Bío y Casares? Sí, extensísimas. Qué maravilla, ¿no? Sí, así es, así es. Pero es una fuente de chismografía intelectual, literaria y no literaria. Chismografía bonaerense, porteña, ¿no? No, y aparece ahí un Borges que tú recordarás. Aparece un Borges que no aparece en otras partes. Y es un Borges del chiste grueso. ¿Del chiste grueso? Sí, sí, de conventillo. De conventillo, ¿no? Exactamente. Sí, dos o tres ejemplos, ¿no? Estaron muy simples. Es decir, chistes buenos, ¿eh? Sí. Pero que no te los imaginas en Borges. Sí, que tenía una apariencia muchísimo más sofisticada, contenida y refinada, ¿no? Claro, claro.